Bueno, en información, Carlos Medina Plasencia, ex síndico panista o síndico con licencia y actualmente incorporado al equipo del precandidato panista Diego Cionero de Dios Vallejo para preparar plan de gobierno, dijo ayer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, o sea, incluyó también al gobernador Márquez, deben informar a la ciudadanía las cifras reales de licencia delictiva. Les pidió no maquillar los números, ni en el caso de las ejecuciones, tampoco en los delitos patrimoniales, los robos y asaltos. Que también fue el primer gobernador panista de Guanajuato, afirmó que ocultar y no transparentar las cifras y los hechos delictivos es un hecho que genera que la sociedad no dimensione el problema, lo que también hace que no se instrumenten estrategias eficaces que atiendan el tema y vaya que hace falta, como estamos viendo los resultados. Incluso también dijo que hace unas semanas, cuando circulaba por uno de los accesos de la ciudad, cuando él personalmente circulaba, observó que elementos de policía y tránsito quitaban una narcomanta. El hecho fue calificado por la policía preventiva como falso, es decir, se dijo que no había habido nada. Medina Presencia dice, yo la vi, esto hay que informarlo a los ciudadanos. No quiere decir que se divulgue el contenido de la narcomanta, el mensaje, que es un mensaje del crimen organizado para conseguir ciertos objetivos, pero sí que la ciudadanía sepa que esto está ocurriendo, que se están poniendo estas mantas en determinados lugares y que la autoridad se vea obligada, presionada a prever este tipo de cosas y combatir este tipo de delitos. Medina comentó que se necesitan nuevos sistemas de seguridad para tener información al momento y al alcance de los ciudadanos en tiempo real. Dijo también que se puede complementar esto con el proyecto de seguridad de escudo, lo cual, bueno, pues hasta la fecha, como sabemos, tan no ha funcionado que ni siquiera lo mencionó ayer Miguel Márquez en el informe, no obstante que inició y dedicó un amplio capítulo al tema de la seguridad. Escudo brilló allí por su ausencia. Pero escuchemos qué dijo el síndico con licencia, Carlos Medina, exgobernador de Guanajuato también. Yo creo que es una situación emergente y más bien aquí tenemos que tomar conciencia como ciudadanos y que las autoridades también no le teman a decir claramente que si tenemos una situación especial o de urgencia de atender este tema. Porque muchas veces dicen, es que fue un caso aislado. No, no, digan la verdad, digan exactamente cómo está el asunto. Digo, déjenme decir, la manta. Yo pasé por... Ah, sí, va Morelia. Edith, llámame la Edith. Y la policía federal preventiva diciendo, eso es falso. Digan la verdad. O sea, la sociedad tiene que estar consciente y si tiene que tomar más precauciones por los incidentes que se han presentado afuera de los OXXOS, afuera de la pastelería, afuera... Entonces la sociedad debe tomar más consciencia también de qué parte mínimo en este momento tenemos que tomar mientras se dan las condiciones para que podamos tener una mejor seguridad y una cultura de paz ya en nuestro estado. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, resulta que ahora hay más homicidios culposos que dolosos o hay más homicidios que ya no son dolosos, son culposos. Están maquillando las cifras a nivel nacional, a nivel nacional. O sea, por parte de la Secretaría de Gobernación, ya lo han dicho algunos especialistas, se han investigado estas cifras para no alarmar. Este es homicidio. Ay, pues es que... No, 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 no. Este fue culposo, no fue doloso. O sea, no nos engallemos. Bueno, en otros...